SINALOA México y Estados Unidos ya conocen su música Alatriados de los premios más importantes de México y Estados Unidos El tigrillo Palma Qué bonita Paloma El tigrillo Palma Que reventó toda la planta, malcó toda la planta El tigrillo Palma El tigrillo Palma Quieren retomar la planta Quieren retomar la planta Si de la gente que está Quieren tardar con ellos ¡Buenos muertos! ¡Buenos muertos! ¡Buenos muertos! ¡Buenos muertos! ¡Buenos muertos! ¡Acuantos! ¡Buenos muertos! Cuando esta diplomata Ya era ideal Tenía frutas era respira ¡Ahora se están desprepecidas! ¡La vez llegado el momento! Se ha llegado el momento En que nadie le sienta a nombre Porque necesitarnos laổ ¡A los cadres! ¡A los cadres! ¡A los cadres! ¡El tigrillo palma! ¡El tigrillo palma! ¡Farro, valientes! ¡El tigrillo palma! ¡Los tres! Probando el equipo de amigos viejos Peg FREEMP иногда es agente de San Fernando ¡Los dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Arra viejos! Lo hago ya avisando, ¿le diste compadre? Lo hago ya avisando, ¿le diste compadre? ¿Qué pasa? ¡A ver compadre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un segundo vamos! Un abrazo sincero A todos los compañeros que nos visitan Y por allá, de Italia De Nueva York Saludos Muchísimas gracias A más gente que siempre ha portado la salud Pero hoy vamos a gritar los borriqueros Y vamos a gritar los pobres Aquí estamos Muchísimas gracias A ver, vamos a empezar a regresar Esa noche Qué bonita Paloma Y con sus alas Y aquí Casi va De la vida Gracias Qué bonita Paloma No se lleva Y su vida Son dos Amén 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 Más tu voz en los negocios, ganes con las mujeres Amigos de los amigos, valientes hijos y agujeres Así solo dicen algo, de que la puede la puede Más tu voz en los negocios, ganes con las mujeres Más tu voz en los negocios, ganes con las mujeres Más tu voz en los negocios, ganes con las mujeres Más tu voz en los negocios, ganes con las mujeres